Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Siendo a las 11 horas con 45 minutos del día 7 de junio del año 2022, se da inicio a la sesión número 27 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, por lo que le solicito a la secretaria, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Tiene falta justificada. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Tiene falta justificada. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Le informo, señor presidente, que hay 11 de 13 ediles, por lo cual hay el corum. Muchas gracias. Secretario, existiendo corum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de la ciudadana Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, para que se analice, discuta, así como su posterior aprobación de lo siguiente. Participación del municipio de Tepatitlán de Morelos en el programa Fondo de Talleres para Casas de la Cultura, ejercicio 2022, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, donde la secretaría aportará la cantidad de 100 mil pesos y el municipio se compromete a aportar la cantidad de 100 mil pesos para el pago de instructores del programa antes mencionado. La cantidad que le corresponde al municipio se tomará del proyecto 89 Red Municipal de Talleres Artísticos, partida 339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. Asimismo, este ayuntamiento queda en el compromiso de realizar la entrega mensual de listas de asistencia, comprobación de pago, así como evidencias fotográficas, además de realizar los pagos correspondientes a los instructores en periodos no mayores a un mes. De igual manera, se faculte a los representantes del municipio para la celebración del convenio que se genere para dicho fin. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Secretario, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, para que se analice, discuta, así como su posterior aprobación de lo siguiente. Participación del municipio de Tepatitlán de Morelos en el programa Fondo de Talleres para Casas de la Cultura, ejercicio 2022, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, donde la secretaría aportará la cantidad de 100 mil pesos y el municipio se compromete a aportar la cantidad de 100 mil pesos para el pago de instructores del programa antes mencionado. La cantidad que le corresponde al municipio se tomará del proyecto 89 Red Municipal de Talleres Artísticos, partida 339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. Asimismo, este hecho ayuntamiento queda en el compromiso de realizar la entrega mensual de listas de asistencia y comprobaciones de pago, así como evidencias fotográficas, además de realizar los pagos correspondientes a los instructores en periodos no mayor a un mes. De igual manera, se faculte a los representantes del municipio para la celebración del convenio que se genere para dicho fin. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Bueno, se encuentra anexo al orden del día el documento enviado por la maestra Carmen Leticia Mora de Ana, donde hace la solicitud mencionada. Y en el último documento, que es por parte de Secretaría de Cultura, donde especifica o puntualiza varias cosas desde la cantidad en el párrafo primero, donde menciona que se asigna a su municipio la cantidad de 100 mil pesos. Menciona también que el oficio de aceptación de recursos debe ser dirigido a la titular de la Secretaría de Cultura, indicando el monto estatal y el monto anual que el municipio se compromete a aportar, la constancia de aceptación fiscal, etcétera. Tres tantos del acuerdo original del Pleno del Ayuntamiento, inclusive menciona con los nombres y cargos de las personas con voto de abstención a favor o en contra, al final del párrafo tres. En el punto cuatro, el acuerdo del presidente municipal, facultad, al presidente, síndico, tesorero o encargado de hacienda. Y en el punto seis, menciona lo que se debe entregar por parte del expediente de talleres artísticos, como su nombre del taller, quien imparte identificación, objetivos del taller, contenido mensual con las clases que lo conforman, mencionar el periodo que abarcará cada taller, las características, se requiere contemplar los contenidos del programa por niveles, saber principiantes y intermedios avanzados, lugar de ayer en que se imparten los talleres, oficios especificados, la forma de pago de cada instructor, padrón estatal de alumnos inscritos a la fecha, en caso de haber recibido apoyo del fondo de talleres el año anterior, se deberá incluir una copia de la carta de finiquito expedida por la Jefatura de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Cultura. Y la fecha límite, se menciona que los documentos se recibieron el lunes 13 de junio del presente año, únicamente con horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en la Casa de la Cultura María Izquierdo, ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en la calle Rita Pérez de Moreno, número 3, en el centro. Por lo cual es antes de la próxima sesión ordinaria, habíamos mencionado en la sesión anterior de ayuntamiento, que a este punto también entraba a una sesión extraordinaria. Bueno, me gustaría hacer eso a vos, a la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, para que nos abone un poquito más de conocimiento en cuanto a este tema, si están de acuerdo por favor. Adelante maestra, bienvenida. Gracias señor presidente, buenas tardes a todos, días todavía. Sí, el programa de fondo talleres para casas de cultura del gobierno del estado de Jalisco nos ha tenido bien invitarnos y una vez más elegirnos para participar dentro del fondo talleres. Este programa se ha venido trabajando aquí en Tepatitlán desde hace muchos años y consiste en que nos aportan una cantidad y el municipio tiene que aportar una cantidad igual. En realidad no es tan fuerte la cantidad que se otorga, pero es una ayuda importante. Entonces, pues queda su consideración. la aprobación de dicho punto, ya que es una buena ayuda para nuestro fondo de talleres, nuestros pagos mensuales a los instructores, que son fuertes cada mes. Muchas gracias, Leti, maestra sabemos cuáles talleres van a entrar en este programa. Sí, son nueve talleres, son danza, danza polinesia, guitarra, guitarra de casa de la cultura y guitarra de delegaciones, fotografía y los diferentes grupos de danza. Muchas gracias, maestra. Yo tengo otra pregunta. En la solicitud, menciona, en el segundo punto dice, así mismo el H. Ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega mensual de listas de asistencia y comprobación de pago, así como evidencias fotográficas, además de realizar los pagos correspondientes a los instructores en periodos no mayores a un mes, pero entregárselos a quién? A la Secretaría. A la Secretaría de Cultura. Lo pregunto porque el oficio que manda la Secretaría de Cultura no lo menciona, que se le deba de entregar. Me hacen llegar un formato, a mí, la Secretaría de Cultura me hace llegar un formato con el texto que debe ser aprobado y en base a eso se redacta el… aquí está, se llama texto de aprobación de punto de acuerdo, fondo talleres, casas de la cultura 2022. Ah, muy bien. Y nos marca ambos puntos que están incluidos en el oficio. Ah, muchas gracias. Entonces, vamos a tener que anexar ese otro oficio, anexarlo al expediente, por favor, para… Sí, claro. Yo voy a tener que anexar del conocimiento de la comisión, pero ya para que en la sesión extraordinaria esté el expediente completo con ese documento también. Sí. Por favor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, regidores? Adelante, regidora Susana, después el regidor Ramón. Sí, muchas gracias, presidente, con permiso. Directora, este monto de 200 mil pesos nos alcanza para cuánto tiempo? Para dos meses. Dos meses nada más. Gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor Ramón. Bien, gracias, presidente. Yo solamente más que pregunta es una especie de comentario. Me gustaría que los talleres, por ejemplo, por mencionar uno, danza, que se le diera, como pudiéramos llamarle, un especial hincapié a lo que sea la danza mexicana, a bailes mexicanos, porque creo que en la mayoría de festivales a veces ya nos presentan más bien de otros países, de otras regiones. Digo, no estoy en contra de eso, pero sí que se resalta en lo mexicano. Creo que tenemos mucho que presumir nosotros en México de las distintas regiones y creo que eso nos daría también cierta proyección, no solamente regional, sino estatal o hasta nacional. Simplemente repito que dentro de los talleres pues tenga un apartado especial lo que sería la danza mexicana. Gracias. Gracias, regidor. Comentarle que efectivamente, digo, yo estoy de acuerdo, a mí me encanta todo lo que sea folclor y todo lo que sea representativo de nuestro país o de nuestro estado, el resto de los estados también de nuestro país. Sin embargo, es importante la diversidad. Hoy en día hay diversidad en todos los géneros artísticos, dígase música, pintura, danza, etcétera. Y es importante abarcar todo, porque tenemos desde las niñas o niños que les gusta el ballet clásico, por ejemplo, tenemos ya danza contemporánea en la Casa de la Cultura, que es una disciplina muy demandada en la actualidad y pues es la diversidad que existe y los gustos también de las nuevas generaciones, los cuales hay que incluir. Pero sin embargo, la Casa de la Cultura tiene sus talleres de ballet folclórico, por ejemplo, y de rescate tradicionales, tenemos tres talleres de ballet. La maestra Carmeneticia tiene un gusto también en lo particular por lo tradicional y trabaja algunas cuestiones, por ejemplo, el Festival del Corrido que se está preparando, pues que es un tema completamente de rescate a la historia y a las tradiciones mexicanas. A ver si la maestra nos abona un poquito más. Sí, con respecto a la danza tradicional mexicana, tenemos tres ballet que a su vez se subdividen en adultos, jóvenes y niños. Están muy bien respaldados y muy consolidados los tres grupos folclóricos y se ha diversificado, se ha dado la apertura para otro tipo de danza también, porque hay que apoyar todas las expresiones artísticas. Pero lo más fuerte que tenemos es la danza folclórica. No todos los instructores tienen los requisitos que nos exige la Secretaría de Cultura para entrar en este programa de fondo talleres. Es por eso que entran algunos y otros no es posible. La cantidad que aporta la Secretaría de Cultura es un tanto representativa. El año pasado se recibieron 40 mil pesos, cuando mensualmente se pagaban 80 mil pesos de salarios a los instructores. Entonces, pues alcanzó para el 50% de un mes. El costo de los talleres los absorbe realmente el ayuntamiento. Esto es una muestra de buena voluntad y una aportación un tanto representativa. No es que con este fondo se apoye a unos y a otros no. En cuanto al Festival del Corrido, se realizó en los años 2013, 2014 y 2015 y repercutió de tal manera en el ámbito cultural que ahorita varias universidades extranjeras nos han solicitado venir a Tepatitlán a realizar un simposio con sus doctorantes de etnomusicología. No en Cocula, porque de allá es el mariachi, ni en Tecalitlán, porque de allá son los zones. En Tepa. En Tepatitlán, porque aquí se hace el Festival del Corrido y de este festival se desprendió mucha investigación, llamamos a la Secretaría de Cultura y pedimos especialistas en música tradicional mexicana, en corridos especialmente y nos dan nombres de gente local, de personas de aquí, que por mencionar a alguien, Juan Valverde, que cuando se realizaron los festivales del corrido estaba muy jovencito, le atrajo estos, le dedicó a la investigación y ahorita pues es nada menos que el presidente de la Asociación Nacional de Mariachi Antiguo y está considerado una autoridad en estos temas y todo ha sido por este impulso que se le ha dado aquí en Tepatitlán a la música tradicional mexicana y próximamente realizaremos la cuarta emisión de dicho festival, los días 22, 23 y 24 de junio, están todos cordialmente invitados y ya les haré llegar los oficios, será en el auditorio Miguel Hidalgo por el tema de la lluvia, por temas climáticos, pero vamos a estar muy concentradas todas las actividades ahí, tanto las artísticas como las académicas y todas las actividades que conlleva el Festival del Corrido, oportunamente les haré llegar el programa también. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, maestra, directora. Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos, con su permiso, presidente. Quisiera preguntarle a la directora de Arte y Cultura si tiene conocimiento de los montos con los que se apoya cada uno de los municipios, porque estoy leyendo que dice que aquí a Tepatitlán se le asignaron 100 mil pesos, o sea que no es parejo para todos los municipios, no sé si usted tenga la información o en base a que el Estado determina los montos, porque si son 100 mil pesos para acá los 125 municipios, pues realmente es muy poquito el recurso que se destina a estas actividades tan importantes para el Estado de Jalisco, para los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, no sé si tenga esa información, maestra, que nos la pudiera proporcionar. ¿Les cuento? No tengo la relación de cuánto se les irá a dar a cada municipio, pero es en relación a los talleres que se registran y como les comentaba, el año pasado se le otorgaron 40 mil pesos a Tepat, nada más se registraron seis talleres, ahora registramos un número mayor y se nos está otorgando una cantidad mayor, no deja de ser simbólica, esta cantidad hay municipios donde les cubre todo el año, a nosotros no porque tenemos mucha actividad, pero hay municipios donde una cantidad así les cubriría todo el año. Muchas gracias, maestra, el número de talleres que tenemos ahorita activos… Dieciocho. Dieciocho talleres artísticos, muchas gracias. En diferentes grupos, dieciocho talleres como tales… Dieciocho disciplinas más bien, ¿no? Sí, dieciocho disciplinas con… Con diferentes grupos. Con… en total son cuarenta y siete grupos los que estamos manejando. Cuarenta y siete grupos, dieciocho disciplinas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, ya nada más faltaría adjuntar el documento que menciona la maestra donde se solicita de qué forma debe de quedar el acuerdo para adjuntarlo al archivo que de esa forma se vea en la sesión. Si no hay ninguna otra observación o pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Dictamen que daría de la siguiente forma. Primero, se aprueba que el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, participe en el programa de fondo de talleres para Casa de la Cultura, ejercicio 2022 de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, así como la celebración del convenio que se genere para dicho fin, cuyo objetivo es contribuir en la consolidación de la oferta cultural para mejorar la calidad de los mismos y garantizar la comunidad de la enseñanza artística. Segundo, para lo anterior, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco aportará la cantidad de 100 mil pesos, moneda nacional, y el municipio se compromete a aportar la cantidad de 100 mil pesos para el pago de instructores del programa fondo de talleres para Casas de la Cultura, ejercicio 2022. Tercero, la aportación de este municipio será ahogada del proyecto 89 de red municipal de talleres artísticos, partida 339 servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Cuarto, asimismo, este ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega mensual de las listas de asistencia y comprobantes de pago, así como evidencias fotográficas, además de realizar los pagos correspondientes a los instructores en periodos no mayores a un mes. Y quinto, se facultan los representantes del municipio de Tepatilán, de Morelos, Jalisco, el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Digoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio antes mencionado. En el punto 4, bueno, habíamos platicado antes de la sesión, comentaba el regidor que no se menciona, pero igual la maestra nos va a adjuntar el documento, de qué forma lo está solicitando, se redacte la secretaría y si el mismo documento no lo especifica, pues se da por entendido, igual podemos agregarse, pero igual ya lo vemos en la sesión, ¿están de acuerdo? Ya ha adjuntado el documento mencionado. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 4, puntos varios. Muchas gracias, no tenemos ningún punto vario agendado, ¿alguien tiene alguno? Si no hay ninguno, pasamos al siguiente punto. Punto número 5, clausura. Muchas gracias, siendo las 12 horas con 9 minutos, del día 7 de junio del año 2022, se da por terminada la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.